El Vicedefensor del Pueblo que asistió al puesto de mando unificado en TAME habló sobre la crisis de orden público que se está presentando en el Departamento de Arauca desde comienzo de año. También se ha generado crisis económica. Hemos venido a hacer presencia en este puesto de mando unificado en el que vamos a analizar distintas temáticas relativas a la seguridad y a la necesidad de reactivar la actividad económica, la actividad empresarial. Hay que tener en cuenta que la violencia no solamente genera muertos, no solamente genera desplazamientos, no solo confinamientos. La violencia también genera que cesen las actividades comerciales y entre menos trabajo, menos capacidad de recursos tenga la población, más vulnerables se convierte en ello. Por eso para nosotros es muy importante que cuando se habla de gestos de paz, esos gestos de paz se transfieran en verdaderas acciones de paz, en el cese de las acciones violentas contra la población civil. Cualquier proceso de paz, cualquier diálogo de paz, cualquier camino hacia la justicia transicional debe iniciar necesariamente por el respeto por el derecho internacional humanitario que exige que la población no combatiente, que la población civil sea respetada. Según el vice defensor del pueblo Luis Andrés Fajardo, en el Departamento de Arauca desde inicio del año están asesinando una persona diaria. En ese sentido, básicamente, desde la Defensoría del Pueblo, desde comienzos del año, hemos visto una situación muy grave en este departamento. Prácticamente lo que nosotros tenemos en nuestros registros muestra que durante este año ha muerto asesinada una persona diariamente en el departamento de Arauca. Tan solo en la última semana, 11 muertos hemos contabilizado en nuestros registros. Esto es una situación sumamente grave, que por supuesto ha tenido meses de mayor actividad y otros de menor, pero que a lo largo del año ha generado graves circunstancias humanitarias. La Defensoría del Pueblo a nivel nacional ha reconocido los gestos de paz que se están adelantando y eso es una buena noticia. Lo primero que hay que hacer es reconocer los gestos de paz que se han venido haciendo. Lo hemos visto aquí en Arauca, pero también lo hemos visto en otros departamentos del país. Eso es importante. Parar el ciclo de violencia, parar la configuración, la consolidación de las amenazas, ya es un gesto importante. Lo segundo que hay que hacer es pedir que cualquier manifestación venga acompañada de acciones reales. De acciones que verdaderamente tengan trascendencia en la actividad. Y que ojalá, y eso es lo que exigimos, cualquiera, todos los grupos que quieren participar de la paz tengan esos mismos gestos. Tengan esos gestos que tienen que ver con no atentar contra la población civil y parar de inmediato las acciones que generan asesinatos, homicidios, desplazamientos, confinamientos y desapariciones forzadas. La Defensoría del Pueblo ha emitido en lo que va corrido del año cuatro alertas tempranas para el departamento de Arauca. Nosotros llevamos ya cuatro alertas tan solo este año vigentes para el departamento de Arauca. Prácticamente todo el departamento de Arauca está alertado. Y por supuesto, el resultado de esas alertas ha sido la toma de ciertas decisiones gubernamentales. El hecho de que todos los instamentos nacionales y territoriales están enterados de la situación y han venido tomando las medidas necesarias para prevenir esas alertas. Pese a ello, nosotros desde la Defensoría hemos reportado que se han consolidado los riesgos advertidos en muchos casos. Eso porque la situación que ustedes bien conocen es demasiado grave en este departamento. También preocupa la confrontación que existe desde comienzos de año entre las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC. Así es, es lo que vimos desde comienzos del año y es lo que hemos visto que se ha mantenido constante con altibajos durante todo el año, pero no ha parado. Y por eso nosotros desde la Defensoría, el señor Defensor Carlos Camargo lo ha insistido. Los gestos de paz, el camino hacia la consolidación de la paz total, de la participación de estos grupos, empieza por el cese de hostilidades. Las dos agrupaciones ilegales deben de respetar el derecho internacional humanitario. Es muy importante reiterarlo, lo hemos hecho cientos de veces. El participar de un conflicto armado implica ante todo respetar las reglas básicas, el derecho internacional humanitario que prohíbe que los ataques se dirijan contra la población civil. Ese es el principio de distinción y el principio de proporcionalidad. Y es la base para que pueda participarse de un acuerdo de paz. Para iniciar un proceso de paz, los grupos al margen de la ley deben de demostrar los gestos de paz. Aquí hay que tener en cuenta que hay, como en todo acuerdo, al menos dos partes. Una parte es los grupos que tienen que participar en estos acuerdos y que tienen que hacer acciones reales. Primero dejar de atentar contra la población civil y después participar y cumplir con los compromisos adquiridos. Pero por otra parte también el Estado, que tiene que llegar a esos territorios con el servicio social, con el cubrimiento de todos los derechos, una participación efectiva, activa del Estado, que venga a suplir las necesidades que pueden motivar, de alguna manera, que estos grupos tengan oportunidad de reclutar a nuestros jóvenes. Otra de las grandes preocupaciones es el reclutamiento forzado a menores de edad en esta región del país. Mire, el reclutamiento forzado de niños y niñas es ante todo un delito invisible. Es un delito que es muy difícil de reportar y conocer porque nadie lo denuncia. Los padres no van a denunciar que sus hijos están participando de esos grupos, los muchachos mucho menos. Pero de eso nos damos cuenta cada vez que, por ejemplo, hay una entrega de menores por parte de estos grupos. Nos damos cuenta cada vez que, por ejemplo, vemos la deserción escolar que hay. Y lo cierto es que, según las cifras que tenemos, Arauca es uno de los departamentos en donde este tipo de crímenes, porque es un crimen de guerra, se está cometiendo de una forma exacerbada en el último año. Los grupos que se encuentran en conflicto deben de dejar a la población civil por fuera de esta guerra.